Bien, estamos acá con Eric Hughes, arquero acá del Tauro FC, trae una victoria importante ante el San Francisco. Primero, ¿tos impresionas lo que fue un partido trabado, no? Sí, creo que por ahí fue un partido que sufrimos otra vez, sufrimos pero pudimos mantener el arco en cero. Sumamos a tres, que es lo importante, a seguir trabajando para ir corrigiendo, mejorando y tratar de sufrir menos. ¿Cuál es la clave? Te pregunto, porque pasó ante Alianza, pasó ante el Club Deportivo del Este, ha pasado un poquito, ¿cuál es la clave para saber sufrir? Hay que ser sólido, saber sacrificarse, compañeros, todos, tratar de defender, ser sólido, ser solidario, y bueno, estar concentrado ante todo, es lo más importante, que tengamos la concentración para poder mantener que no nos marquen. ¿Qué tal anda tu defensa? Hoy te vimos hablando bastante, les cayeron 12 corners, muchas pelotas entre líneas. Hablamos un poquito de cómo anda la defensa del Tauro, tú como comandante ahí atrás. Bueno, creo que las estadísticas hablan, 12 corners creo que es mucho ataque, bueno, lo importante es que estuvimos ahí, estuvimos atentos, y bueno, hay que tratar de disminuir eso para no estar en estas situaciones. Estás teniendo un peso, porque también, así como me dices que han sufrido, tú en ese momento has sido figura, no solo hoy, en otros partidos. Tienes un peso, una responsabilidad, además sabes que vas a salir, que el equipo quizás no anda al 100, y que a ti te van a tener con mucho trabajo. Bueno, en parte es un reto y me gusta, me gusta por lo menos tener la actuación, estar atento, que es lo importante, demostrar por qué me trajeron, la confianza que me tiene el profe, y estamos trabajando de buena forma día a día para ir mejorando y elevando el rendimiento. Te tengo que ser obligada, por ahí mucha gente en redes sociales, cuando yo era Eric Hughes, fanáticos del Tauro, para ahí no les gustaron, querían otro portero, pero hoy en día, como quien dice, estás callando bocas, Eric. Bueno, hay que trabajar, aceptar la crítica, con humildad, creer en el talento que uno tiene, seguir trabajando. Si estoy bien, tengo que trabajar para mantener, y si estoy mal, trabajar mal para corregir, y de eso se trata. Creo que el futbolito tiene su alto y bajo, y bueno, estamos trabajando de buena forma, que es lo importante, y mientras trabaje así, voy a estar a un buen nivel. Se está saliendo finalmente de esto que dicen que el Tauro empieza lento y después empieza a carburar. Llevan siete de los últimos nueve puntos, no es para menos, ¿ah? Sí, exacto, de eso se habla, como que siempre el Tauro viene de menos a más. Pero bueno, estamos sumando, que es lo importante, estamos ya casi en la parte mitad de la competencia, y bueno, seguir trabajando, mejorar, sumar para llegar a la zona de clasificación, y empezar nuevamente de cero, porque cuando están en esas instancias son torneos diferentes. Información Deportivas, Noticias y Más. Somos Buco Fútbol.